Este es un caso interesante porque es un puente que fue estudiado en el año 2003. Lo que se concluyó del análisis en particular de este puente era la existencia de algunos deterioros estructurales que motivaban la recomendación de hacer refuerzos estructurales. Se puede ver de manera evidente que ese deterioro que se había detectado en el año 2003 se ha acrecentado. O sea que podríamos decir que después de 15 años de que se hizo aquel estudio de la UNET que lo remitió a Vialidad Provincial, esta estructura no solamente no ha sido mantenida sino que ha empeorado. Les aconsejaría fuertemente el tránsito porque hay un riesgo importante. No sé si de colapso pero sí de un mal funcionamiento marcado del puente. ¿Y vos viste que alguna vez lo hayan mantenido al puente? No, no. El puente nunca tuvo mantenimiento de nada. Y por eso han puesto, no sé si ha visto este ripio para que no pase. Y palos también han puesto pero como la gente necesita pasar ahí los autos por ahí entonces lo han corrido y pasan por ahí. ¿Vos ves que hay señalización correcta? La señalización es a vías pero la gente la misma la va sacando porque no hay otro método como para pasar a menos que dar la vuelta por el tránsito. Estamos caminando ahora mismo por el puente. ¿Es común que se vean desniveles en la calzada y que por ejemplo se haya acumulado agua sobre el sector derecho? No, no es común. Esto es un indicio de que hay algo que no va bien en la estructura del puente. Los tableros, es cierto, no son perfectamente horizontales sino que tienen ligeros pendientes para que el agua no se acumule sobre los tableros. Claro. O sea que esto que estamos viendo aquí ya es un indicio de que algo no está funcionando bien. Si uno ve a lo largo del puente, sobre todo un buen indicador es la línea de la baranda. Se ve que la baranda tiene desniveles muy marcados. Hay vehículos de autos que están pasando, pasan camiones. El colectivo no pasa por el río pero en la época de lluvia no tenemos colectivo. Nosotros aquí a veces salimos a tomar colectivo para Tranca aquel de allá. Porque por acá no pasa. Por la otra ruta. Claro, por la otra ruta. ¿Es que pasa por la ruta 311? Sí, claro. Porque ya los colectivos no quieren venir por acá. Entonces nosotros todos vamos a hacer mañana que van, pasamos para el otro caminando para el otro para tomar aquel de allá. ¿Cuándo no cómo ve el estado del puente? Está en un malísimo estado. Está a punto de caerse. Y eso es lo que nos hace falta por los chicos que van al colegio y a la escuela también. Y lo que necesitamos es pronto por el tema colectivo. Que cuando crece el río no tenemos medio transporte. ¿Qué líneas son las que deberían pasar por acá y no pasan? La de San Pedro Palom. Que son nuevos dueños. ¿Y qué recorrido hace? Y San Pedro atranca por las arcas. Y van a tranca. El común, digamos, colectivo común. Y el directo pasa por las 311. ¿Qué es lo que se ve acá? ¿Ves esa serie de capitas? Esos son los apoyos de neopreno que está desplazado. Está así como inclinado. Eso tiene que estar todo vertical. Eso con el tiempo puede pasar de que se corra, se corra, se corra y deje de apoyar ahí. O sea que perdería un punto de apoyo. Acá hay una grieta. En realidad acá hay una gotera y una grieta allá. Varias grietas. Sí. Esto coincide con lo que habíamos visto arriba en la zona donde se emposaba el agua. Que ya deducíamos que había un deterioro en el tablero, en la superestructura. Y evidentemente aquí está goteando agua todo el tiempo. O sea, desde el punto de vista químico-físico, la estructura del puente está siendo agredida todo el tiempo por el paso del agua a través de su cuerpo. Y por otra parte podemos ver aquí en las vigas principales del puente la existencia de fisuras y grietas. Pero como te decía, además de que nota un mal funcionamiento, también dejó al desnudo que no se han respetado las distancias entre barras de acero. Porque el hormigón armado es un material compuesto y que debe guardar unas ciertas reglas para que el acero tenga una buena adherencia con el hormigón. También vemos que hay problemas de mal llenado, como habíamos citado al principio. Hay oquedades. Y también se puede observar no solo en la superestructura del puente, sino allá en la zona del estribo. Los muros de ala están despegándose del cuerpo principal del estribo. Y eso también, si uno lo deja progresar, puede generar problemas en el acceso al puente y eventualmente en la superestructura. ¿Y hay, pensaste en que se puede llegar a caer el puente debido al estado en que está? Y sí, si uno pasa o está parado ahí cuando pasan los vehículos de alta carga, sí, se mueve el puente. Se mueve, digamos, no es el temblor que produce, sino se mueve.